3 de junio de 2014, nos encontramos en la calle Tajo, al lado de la urbanización Las Cerquillas. Aquí esta finca que empezamos a desbrozar el año pasado, lo solicitó el ayuntamiento y ya este año lo estamos haciendo en tiempo y forma. Todo esto estaba el año pasado lleno de basura y este año, ya la limpieza del año pasado, se nota el avance mayor en el desbroce y la limpieza. Aquí está el compañero con la máquina de tres ruedas y la compañera Susana con el hilo desbrozado también un poco el cauce. Adelante del todo está el compañero Miguel con la de tres ruedas y el compañero Daniel se ha ausentado un momentito y continúa, estaba con hilo. Ahí tenemos al compañero con la de tres ruedas, ya casi tienen hecho la finca. Ya ven el tiempo, ahí el compañero metiéndose por ahí, bueno, la máquina estupenda.